Bueno, y estamos de cumpleaños porque Fito Páez cumple 61 hoy. Él mismo compartió una foto en sus redes sociales. Simplemente escribió 61. Ya está, nada más. Para qué más palabras, ahí está su foto. Pero mirá cómo los recibe, ¿no? Ahí, pechito para afuera. Además, la publicó, ya tuvo muchos comentarios. Claro, para que los saluden desde temprano. Claro, y además puso la vara muy alta porque en sus 60, recordemos, recibió a los 60 con la serie sobre su vida que salió en Netflix. Ay, qué serio en ella. Y también con la reedición del Amor Después del Amor, con muchos invitados. Así que ahora tiene la vara muy alta, pero ya está pensando en su nuevo proyecto que se va a llamar Novela, que incluye un disco y una película. Así que esto promete también. Disco y película, todos juntos. Le encantó su faceta de productor audiovisual, me parece. Sí, y de director. A él le gustó mucho toda esa parte. Y además, qué mejor que poner la música en su propia película. Este proyecto Novela lo empezó a escribir en el 98. Después, bueno, fueron pasando cosas. Un proyecto llegó a otro. Y ahora lo retoma, según los músicos que están trabajando con él en esto, es algo nuevo, disruptivo, donde lo van a ver desde un lado diferente a Fito. Así que, feliz cumpleaños para Fito. Y qué mejor forma de festejarlo que escuchando su música, Abus. Bueno, seguramente esté con muchos artistas que lo acompañen. Tiene mucha llegada con quizás las nuevas camadas también, Fito Páez. Todo un ícono, es pisiano, era. Mirá, es un día presente. 61 años, bueno. 61 para Fito. Al gran Fito. Y hasta acá hemos llegado, nos vamos escuchando a Fito Páez. Sí, porque aparte el día está para eso, ¿viste? Te dije, masitas, tecito. No, eso no. No, 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 no.